Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a toda la información deportiva. El próximo domingo 27 de agosto se realizará en el Polideportivo de Pazacaballo la inauguración de los Juegos Intercorregimentales. El domingo 27 de agosto a las 10 de la mañana en el Polideportivo del Corregimiento de Pazacaballos serán inaugurados los Juegos Deportivos Corregimentales. La inauguración contará con la presencia del alcalde Sergio Londoño, acompañado del director general del Instituto de Deporte y Recreación IDER, Amin Díaz. Miembros del gabinete, concejales, invitados especiales, medios de comunicación y los 4.300 deportistas de 28 poblaciones rurales de campesinos y pescadores que estarán en competencia en los deportes de béisbol, softball, fútbol, fútbol de salón, atletismo, canotaje y diferentes categorías. Durante cuatro meses, los niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Ararcá, Arroyo de Las Canoas, La Europa, Bayunca, Manzanillo del Mar, Puerto Rey, Tierra Baja, entre otros, tendrán momentos de sano esparcimiento, deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, viajará los próximos días al continente porque se iba a jugar el doblete de partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. Probablemente no tengan minutos contra la selección de Venezuela, pero el partido en Barranquilla como local, sí lo jugará. Y el capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, si viajaría al continente para afrontar la doble fecha de eliminatorias ante Venezuela el 31 de agosto y Brasil el 5 de septiembre. Así lo han dado a conocer algunos medios internacionales, que después que se había rumorado durante toda la semana que el Bayern Múnich no lo iba a prestar. Según indican algunos medios, José Pekerman había viajado a Múnich para conversar con el 10 cafetero y lograr convencerlo para contar con él en estos dos partidos claves. Lo que sí es cierto es que el capitán tricolor, que sufrió una lesión muscular en el posterior derecho, no es seguro que juegue ante el avinotinto, pero sí es probable que tenga minutos en Barranquilla frente a la Canaria. Hasta ahora James Rodríguez es el goleador de la selección Colombia en las eliminatorias con cuatro celebraciones. La empresa Ticket Shop está siendo investigada por supuestos engaños con los medios de comunicación y los seguidores de la selección Colombia. Hace pocos días se acabó la venta de las boletas en menos de una hora para el partido que jugará en Barranquilla entre la selección Colombia y la selección de Brasil. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció la formulación de pliego de cargos contra Ticket Shop por haber engañado a los consumidores en la venta de boletas para el partido de la selección Colombia frente a la selección de Brasil que se jugará en Barranquilla. De acuerdo con Robledo, la comercializadora de boletas le dio información falsa a los colombianos y medios de comunicación sobre la venta de boletería para este partido. El 7 de agosto la empresa dijo que estaban disponibles 6.000 entradas y se agotaron en una hora supuestamente. Los usuarios manifestaron su inconformidad en las redes sociales, explicando que la página web nunca funcionó y que por esta razón no pudieron comprar las entradas. Ante esta situación se le dio la suspensión inmediata y de manera indefinida de la venta directa o indirecta de la boletería para cualquier espectáculo público o deportivo presente o futuro en el territorio colombiano, mientras que se haga la investigación respectiva. Y un día como hoy, 24 de agosto, sucedieron los siguientes hechos históricos en materia deportiva. Un 24 de agosto, pero del año 1977, nació en Diadema Brasil el exmediocampista Denilson, figura de su seleccionado y del Real Betis. Ganó un Mundial, una Copa América y una Copa Confederaciones. Un 24 de agosto, pero del año 1977, nació en Jena, Alemania el exageros Robert Enke, quien estuvo en equipos como el Barcelona y el Benfica, y que se suicidó en el año 2009 lanzándose a las vías del tren en Hannover. En ese momento era el portero de la selección alemana. Y un 24 de agosto, pero del año 1982, nació en República Democrática del Congo el lateral portugués José Bozingua, que tuvo pasos por el Porto y el Chelsea, conquistando una Champions con cada uno de estos equipos. Fue mundialista en Sudáfrica del año 2010 con su país, Portugal. Bien, esta fue toda la información deportiva. Nos vemos mañana con más deportes. Que tengan una feliz noche.